Amelia Bono se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la actualidad rosa después de que la revista Ola haya publicado en exclusiva que la hija de José Bono tiene una nueva ilusión sentimental tres meses después de su separación de Manuel Martos, un directivo de 47 años llamado Fernando Ligués, con el que ha sido fotografiada en actitud cómplice en Soto Grande y con el que llevaría viéndose, según aseguran algunas fuentes, cerca de un mes. Lo importante es que todos seamos felices, aseguraba Manuel al ser preguntado por la nueva relación amorosa de la madre de sus cuatro hijos, evitando confesar si él lo sabía o si conoce al amigo especial de Amelia. Ahora ofrecemos las primeras palabras de Amelia después de conocer su incipiente noviazgo. Y deja claro que su relación con Manuel continúa siendo buena a pesar de su historia de amor, un tema tabú por el momento para Amelia, quien ha evitado hablar en todo momento de su nueva ilusión.